Me estás tentando, niña bella con tu belleza me estás inspirando, quiero explicarte y hacerte saber. Me estás tentando, niña bella con tu belleza me estás inspirando, quiero explicarte y hacerte saber. Real es que soy el que te quiere mi nena, de toda mi evalto ha sido la más bella princesa, de la toquilce pido, venía reggaetón, pues te doy reggaetón. Soy el que te quiere mi nena, de toda mi evalto ha sido la más bella princesa, de la toquilce pido, venía reggaetón, pues te doy reggaetón. Gata, haz un acto que llegó el más deseado, no me digas que tos y no, el baby del flow, el maestro, la máquina del perreo. Soy el regalo que toda tu vida has añorado o empaquetado, colchongo ya está dedicado, por la noche perfumado, yo te estaré esperando y hacia mi cuarto. Hay un camino muy largo, una vila de gata, entende la fe, yo voy a llenar y dale, papajo morena me tienes patinado, con tu mirada de medusa me tienes extasiado. Y con cuidado, arrastro al igual tu conoces y me trantean con aquí hasta nuestra voz así, mami. Soy el que te quiere mi nena, de toda mi evalto ha sido la más bella princesa, de la toquilce pido, venía reggaetón, pues te doy reggaetón. Soy el que te quiere mi nena, de toda mi evalto ha sido la más bella princesa, de la toquilce pido, venía reggaetón, pues te doy reggaetón. A tu lado, que yo le como el mandado, sin tiempo preciso ya lo tengo comprobado, que a ella le encanta el reggaetón tumbado, y por rocele a su cuerpo yo estoy tentado. A ella le encanta saber que ella es mi girl, la que me está detendiendo con esa piel de mierda. Y al cien por cien, ella lo mueve bien, quiere que me la rape hoy pa' la house. Se pegue mi leona, la que no se doma, viene con mi activa y exige Sodoma, siempre está sola y viste en la moda, quiere que la lleve en mi rauza a la zona. Me estás tentando, niña bella con tu belleza, me estás inspirando, quiero explicarte y hacerte saber que me estás tentando. Niña bella con tu belleza, me estás inspirando, quiero explicarte y hacerte saber. Yo voy a hacer tu subido de por vida, yo voy a hacer ese galán que te activa mi cajita bonita, mi gatita femenina. Acércate un poquito pa' que hagas una mordida, porque esto es lo que tengo en mi mente. Ahora hacerte huelte bajo la luna al diente, bésate los labios como todo un demente. Sentí tu calor pa' ponerme en el ambiente. Vamos niña bella, yo sé que te detiene, juego de mi mano que te pone caliente. Te viene al lado porque vienes más potente, que tú eres mi mamá y tengo afilado el diente. Sabes que soy el que te quiere, mi neta, de toda mi eva te ha sido la más bella princesa. De tu fiel servidor, me diría reggaetón, pues te doy reggaetón. Soy el que te quiere, mi neta, de toda mi eva te ha sido la más bella princesa. De tu fiel servidor, me diría reggaetón, pues te doy reggaetón. Todo mal siente pa' que te suelte, empiezo a provocar, te voy a asustar. Niña, anda, suelte a este animal que es territorial. Activo pa' calentarte, si no te como, ahora te como más tarde. Tú me pedías más de reggaetón, dale, relájate y siente mal como mi tío González. Verás como mi ritmo todo tu cuerpo invade, activa me en el show para que necesites la clave. Vengas llevándome con un juego en placer y analizándote, no te vas a esconder. Porque al amanecer yo te vuelvo en mis pies, yo soy tu chila, mal, te voy a hacer mi girl. El que soy el que te quiere, mi nena, de toda mi eva te ha sido la más bella princesa. De tu fiel servidor, me diría reggaetón, pues te doy reggaetón. Soy el que te quiere, mi nena, de toda mi eva te ha sido la más bella princesa. De tu fiel servidor, me diría reggaetón, pues te doy reggaetón. RK forever in a... RK forever in a...